¡Ah! ¡Libertad! 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 Oír el ruido de pocas cadenas desde el trono a la noble igualdad tras su trono divinísimo ayer tras provincias unidas de Jesús y los libres del mundo de los hombres al gran pueblo argentino salud al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responden que supimos conseguir al gran pueblo argentino salud sean eternos los laureles que supimos conseguir que supimos conseguir coronados de gloria y paz ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir!